Las aplicaciones mas inútiles del mundo PONTOMA Cuando uno piensa en aplicaciones que te imaginas Una aplicación primero que todo que funciona Una aplicación que es útil para algo Estas aplicaciones no, nos sirven para absolutamente nada Aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 aplicaciones 3 aplicaciones, de hecho mi matemática esta Esta un poquito oxidada Aquí tenemos 3 aplicaciones que nos sirven para absolutamente nada No sabemos porque el creador las creo No se porque se levanto en la mañana y dijo voy a hacer una aplicación Que nos sirva para absolutamente nada Una primera aplicación se llama Threadmill Workout Ustedes conocen esas máquinas para correr Donde uno se sube y empieza como que Y empieza a correr, a correr, a correr y a gastar Energía ahí, a quemar grasa, a verte así Bien musculoso y sensual, para eso debería servir ¿No? Aquí un creador dijo como puedo hacer que estas personas Ejerciten con sus dedos Y creo una corredora para tus dedos Ahí, no se, ahí empezar Ponés tu celular así y empiezas a correr Es hermoso, que gran momento para estar con vida Y ahí está Una aplicación para ejercitar tus dedos Porque tus dedos pueden estar sin forma Pueden estar fuera de forma, un poquito flacuchos ahí Un poquito sobrepeso, con esta aplicación Puedes perder peso en tus dedos Comprala, ya Que basura Aquí tenemos otra aplicación bastante Util que se llama Go Es una aplicación donde lo único que tienes que hacer es Apretar un botón y no dejarlo ir Es una aplicación donde básicamente vas a medir Tu paciencia, vas a medir por cuánto tiempo Puedes apretar este botón Sin soltarlo y compites con las demás personas del mundo Apretando el botón también Entonces lo que tenemos que hacer es apretar el botón sin dejarlo ir Dos, uno, y ya Ese es todo el juego Lo único que tenemos que hacer es apretarlo Y durar la mayor cantidad de tiempo posible Ok, what, what, perdí Ok, luego de 15 segundos con 90 Me la hice más de segundo, perdí A ver, al parecer Al parecer tengo que dejar apretado el botón Y el botón se va a mover Ah, se puso más complicada la cosa O sea, no es solamente Tengo que seguir el botón con mi dedo también A ver Lo que está ahora el botón no se ha movido Todo bien con el botón Ahí se empezó a mover Ah, ahí está la cosa O sea, tengo que seguir el movimiento con mi dedo Si no pierdo Eso lo hace mucho mejor juego Perdí, qué tristeza La siguiente aplicación se llama Damage Camp Que básicamente es para hacer bromas a tus amigos Así, bien trolero tú, ah, así como que Uh, 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 tengo bromas para mis amigos Básicamente un video Un video Una aplicación donde tienes que sacar una foto a algo en tu habitación Decía acceder a tu cámara Vale, aquí está mi habitación Vamos a sacarle una foto a Copito Copito Ahí está Copito Ah, qué bonito Copito, mirenlo qué bonito Vamos a ocupar esta foto Entonces lo que tenemos que hacer Les va a sorprender Tenemos que... Van a decir Oh, por Dios, esta es la mejor aplicación del mundo Lo sé, lo sé Este es el video con las mejores aplicaciones del mundo No más inútiles Ojo, miren lo que voy a hacer Voy a marcar un círculo acá En el cuerpo de Copito Luego le pongo Poner efectos Tenemos... Poner efectos, digo Y tenemos un montón de efectos Ya sé, ya sé Estás así como que... Tenemos un montón de efectos para hacer que Copito Está sufriendo de alguna especie de balacera Por ejemplo, puede tener balas en su cuerpo Vamos a ver cómo se ve Copito con balas No se ve, ok, siguiente Vamos a ver cómo se vería Copito Si estuviese en fuego ahí Si estuviese quemándose a punto de morir Vamos a ver Ahí está, ahí está Dejenme arreglar un poquito Porque se ve un poquito falso Un poquito falso Vamos a ponerle ahí Ahí está Y ahí está Copito ¿Cómo se vería si estuviese aprendiéndose en fuego? Y estuviese muriendo ¿Tiene una cara de preocupado? La siguiente aplicación se llama Espejo Porque obviamente todos nosotros hemos querido tener un espejo en nuestro celular, ¿o no? Es complicado Uno siempre se quiere ver y dice ¿Dónde está un espejo? Podría ocupar mi celular Pero no tiene un espejo Demonios Sé que esta persona revolucionaria Inventó una aplicación que se llama Espejo Donde uno puede apretarla Y verte a ti mismo O sea, yo me puedo ver y decir Oh por dios, este celular funciona como espejo también A diferencia de la cámara frontal de tu celular No, no, es totalmente diferente Esta aplicación es totalmente diferente A la aplicación de la cámara frontal de tu celular Esta tiene luz O sea, mira, tiene muchas cosas Es totalmente diferente a la Es totalmente diferente a abrir la cámara Y ponerla en modo selfie Es totalmente Esto Siguiente aplicación Esta aplicación se llama Poop Que si tu sabes inglés sabes que significa Cagadita O algo así Es una aplicación que básicamente te ayuda a registrar Cada Movimiento Cada vez que vas al baño básicamente Se nota pasado que de repente miras hacia atrás Piensas un año atrás y dices ¿Dónde habré echado una cagadita hace un año? Bueno, gracias a esta aplicación ahora puedes saberlo Porque vas a registrar cada vez que vas al baño O sea, por ejemplo si yo estoy en la playa de repente estoy aquí en Venice Y digo Ah, voy a ir al baño en un baño público Y digamos que fuiste al baño justo en medio de la plaza Le puedes poner acá Boom, bombs away Y puedes, puedes poner tus pensamientos sobre la caquita que acabas de hacer Querido diario Esta ha sido la caquita más grande que he hecho en mi vida Que hermoso Es arte Y una vez que terminas de escribir tu obra de arte Y tus pensamientos sobre la caquita que hiciste le pones Guardar Y luego ves una publicidad Y ahí está La caquita ha sido guardada Y en el futuro puedes regresar y decir Me pregunto que habré hecho acá Le haces click Y puedes ver la caquita que hiciste más el pensamiento bonito que escribiste Querido diario Es una caquita hermosa Que aplicación más útil No sé, lo sé, probablemente te estoy solucionando la vida con todas estas aplicaciones Probablemente estés bajándolas todas diciendo Yo quiero esas aplicaciones, lo sé Contente las ganas de descargar estas aplicaciones porque vienen más Se pone aún mejor esta cosa La siguiente aplicación se llama Pedos Le dije que se ponía mejor esta cosa Bueno, como el nombre lo dice la aplicación se llama Pedos Y tenemos 20 tipos de pedos acá Es una base de datos de pedos Al parecer hay 20 tipos de pedos en el mundo Vamos a escuchar el primero Ok, ese fue el primero Vamos a probar el número 10 ahora Es un pedo largo Ok, me agradó ese pedo Del 1 al 10 A ese pedo le doy un 7 Bastante consistente Bastante largo Bastante energía Me parece Vamos ahora a criticar el pedo número 19 Ese más conocido como el pedo zancudo Es un pedo bastante suavecito Requiere una gran precisión a la hora de pedorearse No es solamente una bomba Es casi como un violín Escuchen Escuchen el violín que es este pedo Que hermoso Es tan bonita La siguiente aplicación supuestamente es un rayos X para que tu puedas ver lo que hay dentro de tu mascota Siste una muy leve posibilidad de que esta aplicación no funcione Pero vamos a abrirla Se llama rayos X para tu mascota Me imagino que puedo apuntar a copito que esta ahí abajo Y ok Al parecer son solo imágenes O sea la aplicación no sirve para nada Y más encima cuando la abres se cierra sola O sea esta aplicación ha alcanzado el nivel de inutilidad Más allá de los límites posibles en el mundo Bueno vamos con la siguiente aplicación de aplicaciones inútiles Tenemos un soplador acá Ehhh Al parecer esta aplicación Lo que hace es emitir aire por tu celular Y puedes ¿Funciona esta cosa o no? A ver A ver supuestamente por acá abajo debería estar soplando Debería sentir un airecito por acá Pero no sé por qué Pensé que iba a funcionar esa plaga La voy a probar Tiene que haber una forma de probar si esta aplicación funciona Porque siento un airecito Pero no es tan fuerte como para decir Oh por dios esta aplicación sopla Ok entonces aquí tengo una vela Y un prendedor de vela Fuego Ok entonces vamos a prender esta vela No sé por qué creo que esto va a funcionar No sé por qué ni siquiera la estoy intentando Pero bueno vamos a ver si mi celular tiene la habilidad De apagar velas A ver vamos a prender esto acá Ahí va Ahí va Ooooo Fuego Ok entonces vamos a ver si esta super mega aplicación Me voy a quemar la casa si sigo así Ok vamos a ver si esta super mega aplicación Puede apagar esta vela ¿Se mueve o no? Ah... Oh por dios se la apago Oh esto es magia La siguiente aplicación Ok la siguiente aplicación es una cortadora de pelo al parecer Ya no necesito ir al peluquero con esta aplicación Oh Oh Uh 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 Tengo un poquito largo acá atrás así que me voy a cortar como pueden ver ahí Uh Uh Me gusta, me gusta Me voy a rapar ahora Me voy a rapar Que quede bien Ah le puedo subir el volumen a la intensidad Le puedo subir la vibración le puedo subir Uh Tenemos una Ah tengo que comprar esa No voy a comprar porquería Pero bueno Tenemos una cortadora de pelo Perfecto Es justo lo que necesitan en mi vida Ah me puedes decir que hasta ahora ninguna aplicación ha sido útil Todas estas aplicaciones son totalmente útiles Vamos a comprar una aplicación Digo abrir una aplicación que se llama Fake Call Que básicamente significa llamada falsa Esta es como una aplicación para engañar a tus amigos y decirles Ey 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 cuidado Me esta llamando Obama en este momento Osea estoy como que Hola Oh por dios Me esta llamando Obama Osea ojo Me esta llamando Obama Déjame contestarle a Obama Este Obama mira su cara de felicidad ahí llamándome todos los días obviamente A ver Obama Obama como esta Obama Que me cuenta ya Ajá Si se Eres Obama Oh come on now Uh Ask me something easier Ok adios Obama Ok Eh le corte la llamada Obama Creo que soy la persona más cool del mundo Y con esta aplicación de hecho parece que puedes de alguna u otra forma personalizar Quien te puede llamar Por ejemplo podemos hacer que yo me estoy llamando a mi mismo A ver déjame ver si funciona Me voy a tomar una foto Hermosa foto Hermosa foto Vamos a ir ahora a la aplicación Y supuestamente al parecer que puedo grabar una nota de voz Y fingir que yo me estoy llamando a mi mismo Osea en el caso de que ustedes se quieran fingir que te están llamando Que yo lo estoy llamando Ahí está Ahí le vamos a poner guardar No sé por qué se guarda tan arriba la foto Y ahora podemos ponerle una grabación de voz No sé si se va a grabar como estoy grabando la pantalla Quizás no se va a grabar el sonido Pero a ver Aló Soy Germán ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ehm Solo quería decir que quería saludarte Porque quería... Te quiero mucho Ehm Besito Y ahora que hago Ahora se grabó Ahora al parecer cuando yo me llame a mi mismo Ah Agregar nombre A Germán Garmendia Ahora puedo llamarme a mi mismo Osea yo voy a estar Puedo agendarle incluso que sea en 5 segundos más Así yo dejo el celular Estoy ahí como que Sí, sí, ¿qué tal? Sí, no, todo bien aquí con mis amigos Y pasando la vez Oh, me están llamando Oh, me estoy llamando a mi mismo Que locura Aceptar Aló Soy Germán ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ehm Solo quería decir que quería saludarte Porque quería... Te quiero mucho Que me gustó Ok, de las aplicaciones inútiles Esta es la que más me ha gustado Osea como que puedes hacer bromas Puedes hacer como que Poner la foto de una chica bien sexy Dejar el celular ahí Y dejarlo en el living Y... Hacerle una broma Al Enei con este Con este video Con esta aplicación Digo Y... Al fingir que una chica Modelo me está llamando ¿No estaría bueno o no? Díganme en los comentarios Si quieren que haga esa broma Denle un like a este video Si quieren que le haga una broma Al Enei así Bueno y esa fue la aplicación No vamos a hacer nada con esta aplicación Siguiente aplicación La siguiente aplicación se llama Donald Trumpet Así como Donald Trompeta Y al parecer lo único que tenemos que hacer Es tocar la cara de Donald Trump Ay Señor Jesús Y se le mueve el pelo Ay Señor Jebus Al parecer tenemos otro modo de juego Que es como una especie de desafío Que tenemos que soplarle la trompeta en la cara a Donald Trump Solo cuando tenga los ojos cerrados Si los tiene abiertos te va a despedir probablemente Osea ahí te está mirando con su cara de demonio Y luego cuando tenga los ojos cerrados Estás despedido Tu paga sido de 650 tromps Que es mi record Bueno si alguna vez has sentido la necesidad de trompetearle la cara a Donald Trump Bueno esta es tu aplicación Eh... de nada Bueno bueno chicos Esas fueron las aplicaciones más inútiles Que puedes encontrar en los celulares en el mundo Yo encontré estas Luego de una exhaustiva ahí Búsqueda Díganme en los comentarios ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Cuál fue la que encontraste más inútil? A mi lo que más me gustó fue la de la llamada falsa Porque puedo poner una foto ahí Y fingir que la gente me está llamando Y decir hola Si, si, no, no Emma Watson, Emma Watson Deja de llamarme por favor Emma, Emma por favor Lo nuestro se acabó Acéptalo, ok Adiós, Emma, adiós Acéptame Olvídame Emma Olvídame Es mi fantasía todos los días en mi cabeza Bueno bueno chicos Espero que les haya gustado la aplicación Se les gustó, la aplicación digo El video se les gustó Por favor lleguemos a los 140 mil likes Si quieren que haga La broma La broma Lleguemos a 200 mil likes para esa Broma Para la broma esa que dije recién Así que nada No olvides que estoy regalando una Playstation 4 Digo Dos Playstation 4 Con casco de reglaje virtual Y todo eso Así que Si quieres participar lo único que tienes que hacer es Suscribirte a este canal E ir a Instagram E, e, e Ir a Instagram Y darle me gusta a las fotos Suscribirte Dejar un comentario Bueno en Instagram Me sigues en Instagram De hecho no suscribirte El link te lo voy a dejar acá abajo En la descripción Para que sigas todas las instrucciones Para que dejes tu mail Por si llegas a ganar Yo ahí te escribo y te digo Hey ganaste Donde te envió la Playstation 4 Así que nada Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho, cuídate Te puedes escuchar Levántate Y grita una vez más Los sueños se hacen realidad